Hola estimado y queridos suscriptores en este video compartiré con ustedes. Conoces estos 5 explosivos beneficios del Caimito. Conoce las bondades de este fruto. Conocida como Star Apple en inglés, el Caimito es uno de los frutos más valiosos que existen. En esta historia podrás conocer algunas de sus bondades, según Livestrong. 1. Nutrición básica. El Caimito contiene al menos 67 calorías por lo que se convierte en una buena selección de merienda. 2. Proporciona fibra y te ayuda a adelgazar. Esto te ayuda a fortalecer tu dieta y mantener tu estómago lleno por lo que podrás bajar de peso con su consumo. Esta fibra también incrementa el nivel de protección contra el cáncer y la diabetes. 3. Ofrece vitaminas y minerales. Los Caimitos se convierten en una valiosa fuente de calcio que fortalece tus huesos y dientes. De igual manera, disminuye los síntomas del síndrome premenstrual. 4. Aliado contra la diabetes. Estudios aseguran que este fruto reduce los niveles de glucosa. 5. Usos misceláneos. Los Caimitos son excelentes frutos para reducir la fiebre y tratar la diarrea. De igual manera, se asegura que reduce la inflamación asociada con la laringitis y la neumonía. Otros usos populares son, la hipertensión, los problemas del corazón y el cáncer. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!